¡Soy el ascensor para la gente! Subo por las escaleras hasta el piso 20 Para mente chahogarte con el sudor de mi frente Yo rapeo distinto, con el balón soy Cristo Con la pasión soy Cristo No es ascensor, no es lo mismo Tú en el escalón y yo el mejor en el quinto Por favor, se jodó mi loco Dicen que yo soy mecánico Esos topos, no soy mecánico Mi loco, te voy a hacer el robón Para así, actualizarte un poco ¿Qué va a decir? Esto es Goku contra Moja Ni idea, no coja el ki Si yo voy a ser la naranja mecánica Y tú más pasado que el pulmón de Johan Cruyff ¿Qué es verdad? Entonces tú ¿Qué me vas a contar, tonto? Las leyes de mar somos pronto Yo juego en las profundidades Pero tú has tocado fondo Eso es la verdad Es Gone el que era el campeón mundial Pasó de estrella a estrella de mar Todo lo que está en el cielo sabe cómo brillar ¡Gone! ¡Gone! ¿Cómo están las manos del chile? ¡Y se lo vamos a hacer! Dame, 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 dame Dámelo, dámelo A ver que sale, compañero Vengo a una escuadre barra Ya parezco un baladero Mírame, escuchas veras Estás esperando el autobús Mi cara en la cristalera ¡Oh! 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 El autobús que necesita parada Chiquilla Y tú que para más Que el jodido Y que el castillo ¡Oh! Un balicón para ti Desde luego En serio yo me entretengo En la cascada O la barra En el momento Me llaman Viena Por la barra que ofrezco ¡Oh! Para ti, hijo de perra ¡Oh! Que me paras Sabes que yo le voy a ganar Próxima parada ¡Semis de la Internacional! ¡Oh! Ya estás fuera ¿Eh? Claro que le gano a mi manera Pero tu padre Es el panaguedo de la rima Más que nada Por cómo amas a la harina ¡Oh! Así me va Lo siento el loco Pero sabes que te voy a ganar Esto es la cascada Y yo tengo actitud Y te vayas No ver balas Esto parece Iguazú ¡TIEMPO! 8x8 Tres pasadas G.G. Fates con el J.P. ¡Saltando! ¡Saltando! ¡No! ¡Celudo! ¡A! ¡Tres! 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 Estoy mal en los ritmos Estos son todos No tienes hijos Pero ac champán No te han dicho Claro que eres como un ascensor Te respondo en este ritmo Enfejo de ascensor Se da la espalda a sí mismo ¡Oye! Te juro, culón Que entiendo que no lo entendáis Pero de eso va La movida de ese fincaille Esto es como una cárcel Esto es oro de ley Porque después de esta batalla Me llaman el Big Rey Ay, a los niños me reviento Pa, 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 esto sí que no hable de Podría pasar, a que yo tira mal viento Ey, hueco hermanito, tú no puedes hacer esto No, pues yo no lo entiendo Las de Ascensor me han respondido al momento Ah, es que viéndole la liga encerro Pensé que Scully no sabía sobre Ascensos Yo te lo explico aquí como los cítor Aquí que hay el chico, tú eres un manito Yo soy tu manito, me pico No me vuelto a quien favorito Yo también puedo ganar al utilizar Las palabras del chico Porque soy un autobús americano Me paso todo el día en el micro Me paso todo el día en el micro No, no, eso es mentira Se los pasa en el pico Yo contento con el bato Porque saben que todo lo quemo Parezco un actor malo Pierdo los papeles buenos Gracias por ayudarme Mira, esto parece el gafín Y cuando voy a pasear Yo toco en Chile Te traigo de París Yo no soy tu padre Yo soy tu sugar, baby No, 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 no 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 Dejara nada, te aseguro que un menú a él se lo dejaba ¿Habéis visto lo feo que es el camarada? Estoy todo el día en el pico, el que tienes en la cara El que tiene con la cara mierda, levántame la mano de forma tremenda Esto es una maldita intensa, café que baja la mierda ¿Eres así de pequeño o te falta media pierna? ¿O son los efectos secundarios de Moderna? Por favor, todo el odinamito El cual no la manda, lo paso por el pico Y con level switch de tu, bien chico Solo porque ven dentro quería, vendía a mi equipo ¡No! Quería ser un equipo, pero me parece que machistas ganan el basta Así que todos sin una mano arriba Y con esta le scone, le sacan He escondido el juez de una mierda Ya que hubo el torneo, así que nadie te ataca Porque cuando el balcón ya ha llegado a la tierra Puedo echar a las ratas Si me tiras del cuerpo, al rato de eso no puedes Porque al menos a mí el cuerpo que tengo me lo dieron mis genes Tú te digues para aparentar ser algo que nunca eres Es como si yo con mi altura me vistiese de XL Damas y caballeros Vamos con la decisión del jurado Estamos Está libvo en una réplica Chile 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 ¿Quién gana? ¿Quién quiere? Chile, 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 Chile! Ahora cuéntale A ONSE ¡Vamos! 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 ¡Réplica! 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 ¡Vamos a esa réplica entonces! ¡Vamos por cuatro! ¡Se pasa hace un momento! ¡Vamos por aquí! ¡Sí! ¡Empiezo yo creo! ¡Vamos por las réplicas! ¡Seis sentadas! ¡Vamos por cuatro! ¡Dale Gacija! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale arriba! ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡3! ¡2! ¡1! ¡10! Que soy yo así que cállate cabrón El matrón anterior es una puta mierda y un mojón Yo no siento ese voto en la elección Aunque por su brazo se debe doler Pero ya haya un robot mejor ¡Vamos! ¡Vamos! Me dice ese cabrón Me siento mal este me falla la aplicación ¿Sí? Lo entiende el loco Eléctrico el quisma Me siento tensa por los botox No, no, no Igualmente yo después El matrón de la mano me está levantado Porque ya sabes que el regano De aplicación es si eres el móvil hermano Aunque tenga cara Hoy salió bloqueado Hoy salió bloqueado Hoy salió bloqueado Dale, mano, que regalo Los chilenos de mi lado Tu novia si que es con el móvil hermano Aunque no lo quieras va de mano en mano No, 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 no No hay mierda, así en Europa, yo te voy a contestar y se nota, tú de mierda sueltas las bocas, que no sé si hablas por el culo o cagas por la boca. O cagas por la boca, ¿qué me va a decir? Así que me parece que te mato, cago por la boca, cuando me toca este coñaco, si a tu mal considero te contesto con tu plato. Ay, no, mi plato ya está afuera, lo siento mi colega, de calma la primera, mírame, qué digo yo, te voy a joder, yo compare Ratatouille con Masterchef. Ratatouille con Masterchef, soy el programa porque dejo mis cuchillos en él. Soy el señor, ya rapeo bien su rima, que la canción es pequeña, no lo hace de alta cocina. Cállate un poquito más, sí, porque aquí yo soy un player, yo soy alta cocina, colega. Después de terminar contigo hasta te ganas una estrella, hasta te ganas una estrella, hasta que te ganas un tenedor. Será mejor que miras tus palabras o te vas a dragantar cuando te hagan dragantar. Aquí se termina, niña, soy simpático, yo no mando como accidente en el clásico, me claro un tenedor, qué básico. En lo cumple de los niños los cubiertos son del clásico. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Econes! ¡Escones! ¡Econes! 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 ¡Silen! ¡A la cuesta de este! ¡Econes! ¡Vamos! ¡Vamos con esta final! ¡Más allá de leyenda! ¡¡Casi!! ¡Vale, coña con que tú vales!